como puedo pagar la multa hace falta en tu banco vale ya está gracias quiero que pillen a ese tipo que me ha hecho esto a plazo un nombre o un número que tenga para cuando venga para la costa hola aquí paliva si señores te voy a decir una cosa he sido el detenido en verdad No, no, no No me leí No me leí Por eso leí Va como Para Molar preguntas Voy a llamar He llamado a un uvel A ver si viene un uvel ¿Él es tú mi uvel? Hola Hola Su uvel ya está aquí Vale, muchas gracias señor Muy rápido usted, muchas gracias Muchas gracias señor uvel No hay de qué ¿Es usted muy amable? Pues lléveme por favor a Galaxi Central Perfecto Muchas gracias señor uvel Cuidado, cuidado que japa loco Hola, hola Hola jefe, hola Hola jefe, hola jefe Sí, yo lo conozco Estoy haciéndome fotos Vale, voy a ver Donde coño está El perro de Salemito Que me está haciendo esperar Y me molesta mucho Que me hagan esperar Oh, que malo Vale, vale Llamarlo por el teléfono Le he dejado un mensaje ¿Qué pasa compa? Qué bonito carrito es Como que andan aquí los vatos solillos Quedándome por acá Solo en la ciudad anda medio peligrosa viejo ¿Y tú quién eres? Yo pues un ciudadano aquí que hace la ciudad más tranquila compa Ahí me vas a conocer algún día Ya veo, ya veo que llevas tapada la cara Sí, claro, claro Por muchos virus Mucha contaminación ¿Y qué rollo compa? No anden por aquí solillos wey Porque hay unos malandros por ahí Que andan haciendo de las tuyas Para eso estamos a su servicio Somos mejor que la policía Nosotros no los arrestamos Nosotros matamos a los que andan portándose mal Limpiamos la ciudad con plomo viejo Como debe ser Como debe ser Si quiere le dejo una escoba para que también la bala No, no, eso por eso Al chinito Macalao Necesitamos que bala usted No, no, chinito no, chinito Yo Japo, Japo Japo Ah, chinito no vale Chinito no vale Chinito no vale Chinito no vale Como que no vale Ah, chinito no vale De cualquier contrato que tenga Para bajarnos a cualquier ciudadano Que se esté pasando la raya Aquí estamos para el servicio Mi hermano Vale, perfecto Estamos a su exposición A ver, cuál es vuestro oficio Son mercenarios No Híjole, díganle ahí Quienes somos, dile Ranger ¿Soy ranger? Algo parecido Ah, vale, vale, vale A mí, habladme claro, eh Yo mierda de titubeo no me gustan ¿Qué hacéis en la ciudad? Y... ¿Por qué habéis acercado Os habéis acercado aquí al coche? ¿Qué tipo de negocio? Ando un poco mal en la garganta ¿Me entiendes? Espera que me baje, por favor Que me duele la espalda ¿Cómo andas, Apo? ¿Cuánto tiempo para la ciudad, mijo? Oh, no, yo tengo poco tiempo En esta chula Sí, chula muy bonita Sí Chula bonita Pero No me gusta hablar con gente más calada Me trae malo el recuerdo ¿Por qué? Porque me trae mal al recuerdo Dicen Que la gente que se tapa la cala Se maliquita Porque no queremos... No, no No, tranquilo, tranquilo, Japo No Acá no somos, somos la mera verga Pero Todo tranquilo No, es que tú sabes que es el Conoraviru Un poco sí que es sospechoso El Conoraviru, el Conoraviru Ah, vale, vale, vale Esos son los chinos Pues nada, me voy con mis amigos Señores, un placer Ah, listo, listo Realmente que hay que ir con cuidado Porque luego... ¿Quién? ¿Quién es? Es una banda Es una banda Que de hecho Luego estuve Alcercados con ellos también Eh... Exactamente Pues yo tenía el teléfono De uno de ellos Sí Sí Y yo hacer contacto con él Y él confiar en mí Y nosotros con él Perfecto Perfecto Vamos a planear una cosa Necesitamos Ahora mismo Necesitamos dinero Necesitamos armamento Y en cuanto tengamos el armamento Vamos a por el Vamos a por el soplón ese El japo queda con él En un sitio neutro Que podamos apuntarle con un arma Y lo secuestramos Y pedimos por su rescate Un par de cientos de dólares Estamos solos aquí Sí Sí, estamos solos Podemos hablar Vale, esa gente Son vendedores de almas Y yo le he comprado almas A ellos Y me la dejaron muy, muy malata Y tengo almas ¿Compradores? ¿De almas? ¿Qué tipo de almas? Son vending almas Las que quieras Y yo... Vale, vale Entiendo Tengo una para el jefe Toca el pitch Vale, vale Vale Una cosa Una cosa, vale Tengo exactamente Porque Yo La marca que me quitaron la policía La compré yo de Fue una inversión Que yo hice inicial Me la quitaron toda Lo perdí todo Y acabo de Pedir un favor Y Me han dejado 23 Lo que necesito Es un vehículo En el que podamos guardar La mayoría Sí Hay que guardar las cosas Las vehículos Una de las armas Que tengo También hay que guardarla Pero Hace falta Un vehículo Que se pueda abrir Yo no tengo Eh... ¿Para qué quiere guardarla En el maletero? Pues si No es para la policía Que no lo quita todo Que solamente nos quita una parte El maletero Entiendo Bueno No sé Igual Porque mira El coche necesitamos abrirlo Guardar En el maletero La marca La mayoría Nos vamos Robamos un vehículo De cuatro plazas Y voy Tú te encargas De coger el arma Yo me encargo De llevar el coche Y Japón se encarga De vender la marca Pero Como ha dicho Tipa la cosa O no por lo que se llama Eh... Lo suyo sería Divinir la La marca En los clés Por si pasa cualquier cosa Que no nos las piten todas Pero prefiero que vayamos Los tres juntos Sí, sí Mejor Sí, mejor A ver, a ver, a ver No os preocupéis No os preocupéis Si viene la policía Y nos va a pillar antes Con la merca Yo les disparo No tengo ningún problema Sí, sí No os preocupéis Protejo Protejo la mercancía Antes que la vida Señor Benny Hay que proteger todo Señor Bonnie A ver Dime Yo creo que tenemos Que tener cuidado Con los Chicos Del Del Corlo Eso van a dar Collón Se me la Todo Sí Vale, por eso necesitamos dinero Necesitamos dinero Porque si no Van a venir Y nos van a reventar Con las armas En el coche de Uber Tal vez En el coche de Uber Si pueda guardarlo De igual, de igual No hace falta Sí, claro ¿Qué pasa? Saremito Tío, que bien te ves Buenas tardes Hola, buenas tardes Pues sí El otro día conocí Una chica muy guapa Muy bonita Que ya salió Me rechazó Claro, claro Pues Japo, tío Te veo bien Te rechazó la tipa Le recomendaría Usar mascarilla Cerca de la zona Del hospital Porque hay Ambrotes de COVID-19 Vale, gracias Perfecto Malditos maderos Como odio a los maderos Vale, vamos a movernos Vamos a hacer algo Escúchame, escúchame Una cosita ¿Cuánto cuesta rentar Un apartamento? No lo sé El más malato está Está aquí, allí Pues vamos para allá Vamos para allá Es el piso Zeta Vale, ahora Una pregunta ¿Alguno sabéis Cómo blanquear el dinero? Sí, tengo contacto Para ello Abás No lo sé Cómo blanquear el dinero No lo sé El No lo sé ¡Gracias!